De esta manera diversas autoridades civiles y castrenses de la región rindieron un merecido reconocimiento a nuestro ejército peruano en el día de su aniversario. La interrogante obligada que se hace todo peruano en estas fechas tan trascendentales, ¿qué impulsó a estos hombres a concentrar esfuerzos superlativos en esta lucha? Con la entrega de ofrendas florales y el tradicional desfile militar, se recordó el gran triunfo de los soldados nacionales sobre las huestes realistas en la batalla de Ayacucho, desarrollada en las Pampas de la Quínoa en 1824. Ese hecho puso fin al dominio español en América del Sur. El ejército hace un trabajo silencioso cada día, entonces nosotros nos orientamos hacia el desarrollo socioeconómico de nuestro país, participamos en el desarrollo nacional a través de la organización cívica, colaboramos con el desarrollo de cada unidad donde esté, participa en el desarrollo de esa zona. En otros temas, el general Martín del Castillo, jefe de la 32ª Brigada de Infantería del Ejército peruano, informó que no se ha logrado ocupar los cuadros esperados en nuestra región. Además, negó los supuestos abusos denunciados dentro de la entidad militar. Nos falta más o menos un 30% para completar nuestros cuadros. Pensamos que ahora, en el nuevo llamamiento que es en enero, vamos a completar nuestros cuadros. Y estamos esperando que se solucione esto para que sea el sorteo para completar nuestros cuadros. Porque efectivamente es beneficioso para el ejército. Por supuesto, por supuesto es beneficioso para la institución y es beneficioso también para los jóvenes. Para que ustedes vean que en el cuartel no existe un fantasma, no existe el abuso. Tras la actividad desarrollada en la sede de la 32ª Brigada de Infantería, los jefes militares y demás autoridades participaron en una sesión solemne realizada en el Salón Consistorial del Municipio Provincial. Gracias por ver el video.